triste este invierno me hizo recordarte manuel de jesús estrada cuyo nombre artístico jesús manuel estrada nació el 6 de diciembre de 1960 en planeta rica córdoba colombia desde muy pequeño mostró un talento prodigioso para la música creció trabajando en el campo con su padre y descubrió su voz mientras vivía en tierra alta a los 18 años se trasladó a cali en busca de oportunidades musicales más tarde se mudó a bogotá donde cantó en discotecas y bares para ganarse la vida formó una familia al casarse con ingrid la torre homenajeada por él en muchos de sus temas y con quien tuvo tres hijos juliet margarita sneider jesús y juliana carolina vivió en santa marta donde disfrutó del hogar y de los deportes náuticos a finales de los años 80 conoció a ismael rudas con quien grabó tres producciones con temas éxito como directo al corazón caprichosa y mil frases también hacia el año 88 en su primer encuentro con victor rey reyes graba el álbum de fiesta por colombia en esta época destacan sus interpretaciones de la música de rafael orozco voz que imitaba magistralmente en presentaciones en televisión y conciertos en bogotá en 1992 se unió a omar antonio geles como voz principal de los diablitos alcanzando grandes logros con canciones como dos historias donde están esos amores mi novia mujer ya tengo quien me quiera y el tema memorable los caminos de la vida al separarse de los diablitos en el año 96 formó pareja nuevamente con victor rey reyes luego con victor naín y juan david herrera en la agrupación sagitario a lo largo de su carrera grabó más de 100 canciones románticas destacándose temas como piel sin alma tres noches con el alma en las manos mágico entre muchas conquistas más somos pasajeros del tiempo en cualquier momento en el proyecto la combinación vallenata grabó canciones inolvidables como aunque sea un poquito y ven que te amo el miércoles 12 de noviembre del 2003 el cantante se dirigía a medellín después de una presentación en el corregimiento de ayacucho municipio de la gloria sur del cesar ya en carretera y hacia las 6 y 30 de la mañana a tan solo 10 minutos de sabana de torres se produjo un lamentable accidente de tránsito el vehículo tipo camioneta nissan cuatro puertas roja choca y se estrella de frente contra un camión de carga en un intento de sobrepaso a un bus de pasajeros gacela la invasión de carril tuvo como consecuencia la lamentable pérdida de jesús manuel también murieron sus compañeros de viaje lázaro esteban gonzález y harvey león gonzález los cuerpos fueron llevados al hospital del municipio santandereano donde se confirmó el deceso a pesar de su temprana partida y de la ausencia de apoyo completo a su gran talento y la falta de reconocimiento merecido la música de jesús manuel estrada sigue viva en el corazón de sus seguidores sus canciones y su voz inconfundible con capacidad para alcanzar tonos altos sin perder la esencia continúan resonando con el mismo sentimiento y amor recordando a este talento vallenato que llenó de alegría y emoción el alma y el camino de la vida de millares de personas la verdadera historia en el camino de la vida de jesús manuel estrada